100 días dibujando gente, si, 1-0-0, 100 días, bienvenidos a Estudio Taller Gente espero que todos estén muy bien, yo soy Alex Aykuba, bienvenido nuevamente a Estudio Taller Hoy vamos a seguir con un video de la serie 365 dibujos Para los nuevos aquí en el canal les explico rápido de que va la serie Este reto consiste en hacer un dibujo diario durante todo un año Si gente, si como ustedes oyen, por un año completo dibujando Y hoy ya vamos por el día número 100, ya son 100 dibujos Esto es realmente una locura porque 100 días ya es bastante tiempo 100 días dibujando cada día es muchísimo, muchísimo tiempo Hoy vamos a hacer un repaso de los 100 dibujos que hemos hecho hasta el momento Así que aquí los dejo con el timelapse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me voy despidiendo de ustedes mi gente, recuerda que puedes unirte a este reto Lo único que hace el artista es la práctica diaria Así que dibuja, dibuja y dibuja Es la única solución para mejorar nuestros dibujos Recuerda compartir este video con alguien que crea que le sirva este contenido Recuerda suscríbete al canal si no te has suscrito Regálame un like si te gustó el video Vive con arte Y nos vemos mañana con un nuevo video Chao, chao Chao, chao Chao Gracias por ver el video